¡Los Quimados 2018! ¡Vamos en Tia Río! ¡Todos juntos! ¡Vamos! Primer día desconocidos. Hoy en día simplemente conocidos. El día de mañana todos seremos amigos y volaremos juntos por el cielo, todos unidos. Estamos quemados con la vida, pero cantamos con esta melodía. Los reyes, pero hay muchos días ya. Somos los quemados, somos como hermanos. ¡Vamos de la mano y juntos navegamos! ¡Vamos! Somos los quemados. ¡Arriba, público! Somos los quemados. ¡Vamos! 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 ¡Claro en la rica! ¡Claro en la rica! ¡Claro en la rica! ¡Dame público!